Casti es una empresa familiar que cuenta con 32 años de experiencia y que ha luchado por lograr cumplir sus objetivos, convertirse en lo que hoy se presenta como una empresa estable con futuro y con posibilidades de crecimiento. Estos motivos han llevado a Casti a realizar una ampliación que ha contado con la subvención de Invercastilla-La Mancha y la participación de SEPI. La presidenta ha destacado el papel de empresas como Casti, que contribuyen a disminuir las cifras de paro, pero también logran incrementar el volumen de exportaciones. El volumen de exportaciones en España ha crecido alrededor de un 3%. Bien, en Castilla-La Mancha el volumen de exportaciones de marzo a marzo ha crecido un 13%. Es decir, estamos haciendo las cosas como las tenemos que hacer y eso es gracias sobre todo a empresarios como vosotros, José, Pilar, toda la familia, todos los trabajadores que están aquí y así es como vamos a salir adelante. Cospedal se ha mostrado optimista con los últimos datos que se conocen casi 3.000 trabajadores autónomos más en el último año y 4.500 afiliados más a la Seguridad Social.